Se me pregunto, oyendo tanta belleza, ¿qué sería de esta tierra y de los que habitan esta tierra sin los cuidados de la Pachamama? Aquí, donde la tentación se disuelve en dulzura, y aquí donde los mozos y las mozas andan uvitas por perderse. Para eso está la vieja, y la Pachamama es sabia porque es vieja, y ya el Martín Fierro ha dicho que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por vieja. La vida lo corona al ser humano cuando no vive al vicio, con inteligencia, con sabiduría, con tolerancia, con simpatía. ¿Cuántas veces uno encuentra unas chinitas bonitas, antipáticas, chocantes y opas cuando tienen veinte y cinco, cuando tienen cuarenta y cinco van a mejorarse? Y en el cancionero, en el cancionero salteño, ese personaje, la vieja, está pintado de cuerpo entero con toda la ternura y con toda la gracia y con toda la socarronería que tiene nuestro cancionero. Por ejemplo, dice, Una vieja y un candil hacen falta en una casa, la vieja para resongos, el candil pa' freír grasa. A una vieja muy matera un día le faltó el mate, no tenía yerba ni azúcar, lo puso al viejo en remate. Una vieja y un viejo tejen valleta, y cuando el viejo afloja, la vieja aprieta. Una vieja y un viejo vienen de Europa, la vieja les relincha y el viejo trota. Una vieja bailando, miren qué vieja, me estaba haciendo señas con las orejas. Ella es como una vieja con la muchacha, ella agarra la escoba y yo agarra el ancha. Ella agarra la escoba y yo agarra el ancha, peleé con una vieja por la muchacha. Una vieja en un baile, miren qué vieja, me estaba haciendo señas con las orejas. Qué vieja pilla, qué vieja pilla, me hizo salir del monte lleno y zaitilla. Una vieja en un burro, corriendo un sapo, perdió su tabaquera, llena y tabaco. Perdió su tabaquera, llena y tabaco, una vieja en un burro, corriendo un sapo. Una vieja en un baile, miren qué vieja, me estaba haciendo señas con las orejas. Qué vieja pilla, qué vieja pilla, me hizo andar con la escoba por las costillas. Después de esto, solo nos resta a nosotros.